Se estará trabajando de la misma manera. Hay trabajos que se están haciendo abajo, que no se observan. Y hay otros trabajos que se van a estar haciendo aquí arriba. Por eso pusimos de alguna manera una cortina para que la gente no se distraiga al pasar por la obra que se continuará. Esa es la ventaja de esto, que no se va a dejar de trabajar hasta el tanto que no se culmine al 100% a finales del mes de agosto. ¿Y la velocidad máxima? ¿Que van a transitar la velocidad máxima? Mira, aquí vas a tener prácticamente que entrar a cero, por decirlo de alguna forma. Si ahorita te diste cuenta, así como fuiste entrando a los túneles, Carrizo 1, Carrizo 2, prácticamente te bajaste la velocidad a cero por los topes que tenías. Entonces, aquí hasta donde yo entiendo vas a pasar a 10 kilómetros por hora. El asunto aquí es transitar con las máximas medidas de seguridad.